Hoy tenemos con nosotros a don Santiago Gómez Sierra, obispo auxiliar de Sevilla, con quien queremos reflexionar acerca de las orientaciones pastorales en los próximos cinco años. Un documento, don Santiago, que no sale de la nada, sino que imagino que habrá un íter que nos ha llevado hasta aquí. Gracias, Adrián, por tu colaboración para que estas orientaciones sean conocidas en la diócesis. Mira, como el íter del documento parte de una decisión del arzobispo que quiere tener en la diócesis unas orientaciones pastorales. Y entonces, durante todo un año, fundamentalmente el curso pastoral pasado, se hizo una plantilla, un análisis DAFO, que lo llamamos así, en el que participó mucha gente. Los sacerdotes, todos los sacerdotes en las reuniones de arciprestado, el consejo de pastoral, que como sabemos está constituido fundamentalmente por laicos, el consejo de arciprestes, el consejo episcopal, también las órdenes religiosas a través de CONFER, pues hicieron llegar su contestación a todo esto, y sus sugerencias, como algunos movimientos y asociaciones que también lo hicieron llegar. Por tanto, es un documento con una consulta amplia, es un documento muy participativo. ¿En qué medida el magisterio del Papa Francisco, y en concreto Evangelii Gaudium, modula estas orientaciones pastorales que nosotros hemos heredado en nuestra diócesis para ponerlas en práctica? Sí, es una vinculación querida y buscada. En la Iglesia no solamente tenemos que tener la comunión hacia abajo, digamos hacia abajo, hacia la realidad de la Iglesia particular, como ha sido esa consulta grande, sino que esta Iglesia particular es parte de una Iglesia, de la única Iglesia católica. Entonces, por eso el documento, el anterior plan de pastoral, terminado en el año 2013, pero fue la elección, el relevo del Papa Francisco respecto de Benedicto XVI, y entendíamos que él, con el paso de un tiempo prudencial, iba a dar algunas orientaciones para toda la Iglesia universal, que las dio en la alegría del Evangelio, en esa exhortación. Después la propia Conferencia Episcopal lo hizo suyo en el programa, o que la conferencia ha hecho también para los próximos cinco años, la Conferencia Episcopal Española, acogiendo estas orientaciones del Papa, y acogiendo esos dos documentos, tanto del Papa como las orientaciones de la Conferencia, hemos hecho eso. O sea, en un sentido realmente de comunión eclesial. Adentrándonos en la mirada del discípulo, ¿se entrevé un panorama un tanto desolador de la sociedad sevillana, no don Santiago? Primero, es la perspectiva de un discípulo, es decir, es la perspectiva del evangelizador. ¿Cómo está la evangelización y qué posibilidades la evangelización tiene hoy? Lo que ciertamente es decir, hoy la cultura dominante no evangeliza, eso sí lo podemos decir, y eso lo dice ciertamente el documento. Eso no quita el reconocer, no niega que Dios sigue presente, por supuesto, que no habrá nada ni nadie que pueda conmover ese fondo y la razón de ser de todo cuanto existe, que es Dios. Pero ciertamente hoy la tarea evangelizadora en la cultura dominante no encuentra ayuda y encuentra bastantes obstáculos. Y por otra parte yo te digo, mira, también tenemos que plantearnos que evangelizar es llamar a la conversión. El Señor en el Evangelio, supongo que en el mundo en el que Jesús comienza su vida pública y empieza el anuncio de la buena noticia, habría algo positivo. ¿Y por dónde empieza? Convertíos, porque el reino de Dios está cerca, llamando a la conversión. A esa conversión misionera llama esa mirada del discípulo misionero en estas orientaciones. También dentro de esa panorámica que se hace, se entreven oportunidades. ¿Qué aporta la Iglesia de Sevilla al proceso de evangelización? Bueno, yo creo que la Iglesia lo que aporta es mucho, porque por mucha secularización que hay en nuestra cultura dominante, no se borra de un plumazo una huella del Evangelio de 20 siglos, que está presente en la vida de la Iglesia. Por tanto, desde patrimonio, desde cultura, desde cultura entendida como obras de arte, donde la fe se ha expresado, pues ahí está, no hay que ver nada más que pasear por Sevilla y ver las iglesias y los templos y los cuadros y la pintura y todo. Está aportando también, digamos, mucho en los sentimientos de las personas. Las orientaciones dicen que de esa cultura cristiana, que hoy ya no está siendo generadora de sentido en muchos ámbitos, pero aún así, en la vida de las personas y de las familias, pues decimos, está muy presente en los sentimientos, bastante en las ideas y se va erosionando seriamente en las costumbres. Pero hay un pozo de cultura cristiana sobre el que tenemos que alentar y hacer que siga manando ese manantial, no darlo ya por secado. También dentro de ese análisis de la realidad, de la mirada del discípulo, aparecen oportunidades que la Iglesia de Sevilla puede aprovechar como contrapeso al proceso de secundarización creciente. Claro. El Papa está insistiendo en una Iglesia misionera. Una llamada, una continuidad que tenemos que leer también como moción del Espíritu Santo a la Iglesia en estas décadas, desde el Concilio Vaticano II y posteriormente. El Papa Pablo VI, la Iglesia existe para evangelizar, el Papa Juan Pablo II, la nueva evangelización, el Papa Benedicto, pues igualmente, y ahora el Papa Francisco llamando a la misión. Por lo tanto, nosotros tenemos que evangelizar y la misión es el sentido de la Iglesia y lo que la Iglesia puede aportar. Cuando se ha roto la transmisión de la fe en las vías tradicionales, en gran medida en la familia, de una manera importante en la escuela y en las mismas costumbres sociales, pues la catequesis no puede entenderse como la preparación coyuntural a un sacramento concreto, a la primera comunión o lo que sea, sino que hay que empezar desde el principio, hay que empezar por ese primer anuncio de que Dios nos ha revelado en su Hijo, en Jesucristo, que es Dios, que ha muerto por nosotros, ha resucitado y nos ha salvado. Y ese es el anuncio principal, que dice el Papa, es el primer anuncio, como lo hizo la Iglesia primitiva cuando empezó a anunciar el querigma, que no es el primer tema que después se pasa a otros, dice el Papa, sino, primer anuncio también en el sentido de anuncio fundamental, que hay que estar volviendo una y otra vez a él. ¿Sólo para los niños? Para los niños y para los adultos, porque también los adultos es necesario que tengan una experiencia de apropiación personal de la fe y que sacuda un poco lo que muchas veces puede ser una experiencia de un cristianismo heredado y rutinario. En este documento de orientaciones pastorales hay una insistencia grande al primer anuncio. Un primer anuncio que se inserta, por tanto, en la iniciación cristiana y en la formación permanente para adultos. ¿Cómo entronca el directorio de iniciación cristiana publicado hace unos años en estas orientaciones pastorales? Es una forma de aplicar las orientaciones, ya se adelantó, pero está en el mismo horizonte. El directorio de iniciación cristiana lo que plantea es una iniciación cristiana que supone que la Iglesia tiene que dar a luz a un cristiano. No lo puede suponer que lo recibe ya porque fuese bautizado en los primeros días de su existencia por su familia, sino lo tiene que dar a luz. Lo tiene que dar a luz en todas las dimensiones que la vida cristiana tiene, tanto en el conocer lo que es la fe de la Iglesia, el credo, como en iniciarlo en la oración, en orar, en la conversión personal, porque hay un estilo, una manera de ser, que está en los mandamientos de la ley de Dios, y un vivir eso también celebrándolo en los sacramentos. Todo eso son dimensiones que tienen que estar presentes y para eso el directorio propone ese camino desde los 7 a los 14 años como itinerario general, aunque después siempre habrá que estar abiertos y en un momento o en otro incorporar a ese itinerario a personas que no lo han podido hacer desde el inicio. ¿Cuáles serían los obstáculos que nos encontraríamos tanto en este proceso de evangelización como en general en la iniciación cristiana? Bueno, yo creo que hay un primer obstáculo nuestro, quizás, de los agentes de evangelización. Y ahí metemos sacerdotes, catequistas, todos podemos, y los obispos, todos podemos ser nosotros. Es decir, ¿qué nos creamos que es posible? Nadie va hacia un lugar si cree que ese lugar es utópico, no se puede llegar a él. Si nosotros no creemos que la iglesia católica hoy puede convertirse en una iglesia misionera, respetuosa, con la libertad de todo el mundo, porque nadie quiere imponer la fe, pero confesándola explícitamente, en medio del pluralismo que tenemos y como aportación que cree que puede hacer el mayor bien a cada persona y a la sociedad. Mientras que no rompamos esa inercia y creamos que todo es demasiado, todo lo que pedimos, porque nos parece que, bueno, si uno cree que es demasiado lo que pide, si estima que es poco lo que da. Si creemos en lo que damos, pues no hay sacrificio. Si eso lo conseguimos, si nos convencemos de que podemos ser una iglesia misionera, yo creo que los obstáculos, bueno, encontraremos siempre, la cruz pertenece a la esencia de la evangelización. Una iglesia que entre en una especie de buenismo donde no quiera molestar a nada ni a nadie, pues algo traiciona el evangelio, porque es que la cruz, no porque lo busquemos, sino como signo de contradicción, acompañará siempre el proceso evangelizador de la iglesia. En las orientaciones pastorales hay un desafío, que una parroquia sea comunidad de comunidades, es más, trenzar una red donde a nivel diocesano todas las comunidades se encuentren en comunión, que requiere un esfuerzo, ¿no lo crees? Pues sí, yo creo que es un desafío grande, pero a mí me parece que es lo fundamental de las orientaciones pastorales. Yo creo que en esa cultura que he dicho al principio, pues un tanto, que no hace natural y que hace difícil la vida cristiana, sino ofrecemos ámbitos donde se pueda vivir con normalidad la vida cristiana, y eso es, en la comunidad cristiana, pues todo lo que hagamos después será gran parte sembrar semilla que caerá en el camino, si no está la tierra de la comunidad cristiana que pueda hacer que todo eso florezca. Por eso a mí me parece que es muy importante, y además es muy importante hacerlo, tanto en las parroquias como en cualquier ámbito diocesano, en cualquier otra realidad, lo pueden hacer los colegios, lo pueden hacer las hermandades, lo pueden hacer... Es decir, el hecho de que tengamos manifestaciones religiosas masivas no suprime ni hace innecesario esa experiencia cercana de la comunidad cristiana, donde uno sea querido, conocido por su nombre, ayudado en las circunstancias de la vida en las que va pasando, ayudado, naturalmente, desde la fe. Pues si no tenemos eso, fácilmente vamos... El anonimato en la pertenencia a la Iglesia Católica cada vez tiene un sentido de pertenencia más, hace un sentido de pertenencia que se diluye más y que hay mucho peligro de que la persona abandone. Y se quede únicamente, de momento, con algunas grandes manifestaciones masivas. Pero ya sin pertenencia personal. Y así no podemos evangelizar. En este proceso de evangelizador, de Iglesia en salida, aparece una figura que puede que desconozcamos. ¿A qué se refiere cuando habla de visitadores misioneros? Ciertamente es una figura que tendremos que ir dándole perfil, ¿no? Pero, bueno, alguna experiencia hay, particularmente en las misiones populares parroquiales, donde se forma un grupo de personas que viven en su vinculación a la parroquia y van invitando a las casas por la feligresía, pues van invitando a reunirse las personas en una determinada casa o así. Yo creo que nuestras parroquias, situadas en una feligresía, a lo mejor una media de 5 o 6 mil habitantes, algunas de 10 mil, 12 mil habitantes, ya la campana sola no convoca, sino que tenemos que salir. El Papa dice que quiere una iglesia en salida. Pues estos serían los visitadores, es decir, unos cristianos que visitan, que convocan a los cristianos, no necesariamente en el templo parroquial, sino en casas particulares, en un bloque, en una calle, es decir, donde vayamos como sectorizando, como manera de aproximar la estructura de la iglesia y la experiencia comunitaria de la iglesia a las personas concretas en sus domicilios, que eso no quita que después nos podamos reunir en la gran comunidad eucarística cada domingo, como parroquia, pero llegando a las personas. La importancia de los párrocos y de los seminaristas en formación de cara a esta reforma misionera. ¿Qué perfil debe tener el sacerdote? Bueno, yo me atrevería a decir, si fueran únicamente las orientaciones, bueno, la orientación es un documento de la diócesis que hemos sacado para estos 5 años, parece que la formación de un seminarista no se puede hacer para 5 años, ni la vida nuestra como sacerdote la hemos jugado para un plan de 5 años, hemos hecho una apuesta de por vida, y por tanto, las opciones tienen que tener, digamos, como un calado mayor, tienen que tener un horizonte más amplio, el horizonte de nuestra existencia propiamente. Entonces, yo creo que las orientaciones tienen, lo que necesita el agente pastoral, el pastor, estamos hablando de pastores o el futuro pastor, es sencillamente quererse que es un pastor de una iglesia misionera y de una iglesia en salida, que tiene que estar con su pueblo, y si su pueblo no viene al templo, tendrá que salir a donde está su pueblo. Estos son cosas, y en una, fíjate, en una ciudad, en una diócesis tan urbana como somos nosotros, pues tendremos que salir a donde está el pueblo. Te pongo un ejemplo, una cosa muy sencilla. Antes ocurría la defunción de cualquier feligrés y te lo traían a la iglesia. Ahora, si el párroco se quiere encontrar con esa familia que ha perdido un ser querido o un feligrés, tendrá que ser el que vaya a donde está ese feligrés y esa familia reunida, porque a la iglesia no se lo van a llevar. Es decir, tendremos que acostumbrarnos a muchos esquemas, de decir, pero hacer con la alegría de quien lleva al Señor y la alegría que da estar con el pueblo. Bueno, el Papa Francisco, cuando tuvimos, creo que fue el 14 de marzo, o el 8 de marzo, no recuerdo bien la fecha, del 2014, cuando tuvimos la visita al Límina, en la entrevista de hora y media, sin papeles, que tuvo con los obispos andaluces, un obispo le preguntó, Santidad, ¿qué nos recomienda usted a nosotros como pastores? Y él, refiriéndose a los obispos, pero se puede aplicar igual a los sacerdotes, dijo, el obispo que esté en medio de su pueblo, porque el obispo en medio de su pueblo es como un octavo sacramento. Pues eso vale para el obispo y vale para el párroco y vale para cualquier agente pastoral. Vemos que este cambio de mentalidad conllevará un cambio de estructuras. ¿A dónde nos llevará este proceso de renovación? Pues igualmente, igual que hemos periodizado las otras líneas de trabajo pastoral, poniendo más fuerza al primer año en el tejido comunitario, el segundo en la catequesis carismática, el tercero en la piedad popular, el cuarto en la opción por los pobres, aunque son realidades distintas dimensiones de una misma realidad, que siempre hay que ir abordando todas, pero iremos focalizando así. Sin embargo, esta última orientación de la transformación o reforma de estructuras, no la hemos puesto en un año solo, sino a lo largo de todo el periodo de los cinco años. Tendremos que ir viendo en la medida de lo posible. Pero hay una que ya me parece a mí que tenemos que abordar claramente, y es el tema de la parroquia. La parroquia es una estructura territorial. En una ciudad como Sevilla, con su cinturón periurbano, que llegamos al millón de habitantes, donde la vida de la gente tiene tanta movilidad de un lugar a otro. La parroquia se puede convertir, si no tenemos cierta flexibilidad en un embudo para meter la vida de las personas. El código nos da también indicaciones, habla de la estabilidad de la parroquia y de la territorialidad. Siempre en la parroquia la vinculación tiene que ser estable. Territorial, unos casos sí, y otros casos no. Bueno, pues, ese tema, por ejemplo, pues en todas las derivadas que esto tiene a la hora de afrontar la parroquia, sus relaciones con los colegios católicos, o sus relaciones con movimientos, con asociaciones, con las propias hermandades, que no tienen un carácter territorial, sino que de toda una ciudad acuden a una hermandad, todo esto tendremos que irlo perfilando. Por último, ¿con qué iglesia le gustaría que nos encontrásemos dentro de este periodo de cinco años en Sevilla? Bueno, a mí no me hace, bueno, no me gusta hacer muchos dibujos de la vida de la Iglesia, de futuro. En las orientaciones se dice que es la barca de Pedro que se mueve a remo, es decir, con nuestro esfuerzo en estas orientaciones y cómo vayamos siendo capaces de implementarlas, pero también hay que extender las velas para que el soplo del Espíritu Santo sople. Y el Espíritu Santo sopla donde quiere, como quiere, y a veces es imprevisible. Por tanto, todo esto. Pero en cualquier caso, me gustaría una iglesia más comunitaria, y esto es el deseo del arzobispo cuando nos ha entregado estas orientaciones, una iglesia más comunitaria, con un tejido comunitario de grupos cristianos mucho más fuerte, una iglesia fervorosa, una iglesia que ame al Señor, que no se nos caiga de la boca Jesús, Cristo, que no hablemos de una manera tan, a veces como lo hacemos los cristianos, digamos, tan abstracta de nuestra fe, sino como alguien que ha sentido un amor y se ha encontrado con ese amor, y es el de Jesús. Una iglesia, en este sentido, que transmite, convencida así, transmite en la familia y en la propia parroquia y en todos los ámbitos, transmite la fe, como el gran servicio que puede hacer a las nuevas generaciones y una iglesia comprometida con los pobres, porque el que se ha encontrado, como dice el Papa Francisco, con el amor de Dios, tiene una inmediata consecuencia, que se ocupa del bien del otro. Pues así más o menos. Muchas gracias, don Santiago. Gracias a vosotros.